¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Axel Murillo. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde el puerto de Salvador Allende. Nada más y nada menos me encuentro con el profesor Andrew Duarte, técnico de la Selección Nacional del Fútbol. Está acompañado a su izquierda por su amada esposa, la mujer que le roba el sueño al profesor. La que lo espera todas las noches después de las derrotas, después de los triunfos, después de las alegrías, de la tristeza. Profesor, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por atendernos porque se nos dificultó un poco la entrada al puerto donde usted estaba en el muelle. Pero muy gentilmente el profesor ha salido hasta la entrada principal del puerto a atendernos y concedernos esta entrevista. Profesor, cuéntenos cómo se siente. Han pasado ya cuatro días, cinco días desde que la Selección vino de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo disfrutó la Copa de Oro? Bueno, creo que ya ha venido el tiempo de analizar muchas cosas, de pensar, de sacar conclusiones. Y sinceramente creo que tengo como una deuda interior de que no se sacaron los resultados que queríamos sacar. De que a pesar de que las cosas se fueron cada día haciendo un poquito mejor, arrancamos mal. Y yo creo que ese mal arranque fue lo que nos dio el no pasar a la siguiente ronda. Sigo pensando que Nicaragua, bajo cualquier circunstancia, se había preparado para pasar a la siguiente fase. Pero hablo en situaciones, no sé, especiales, que hay que irlas poquito a poco analizando, irlas canalizando. Y para que eso no se diera, me quedo en cierta forma con el esfuerzo que se dio en los siguientes partidos contra Panamá y Estados Unidos. Me quedo con el estímulo de la gente que estaba allá, con la afición que nos acompañó desde cientos de kilómetros para venir a ver la Selección. Gente que vino hasta desde Canadá, manejando para ver a la Selección, manejando 7, 8 horas hasta más. Y ver el calor que ellos le dan a los jugadores. Me quedo con esas cosas que para Nicaragua son nuevas, son refrescantes. Y me quedo con la ilusión de seguir trabajando. Reconozco el esfuerzo de los muchachos, pero en cierta forma no tengo una explicación de lo que pasó en el primer partido. No, sinceramente, aunque se jugó fútbol, se tuvo posesión, porque se tuvo más posesión que el propio Martinique. En los Estados Unidos también se le compitió en posesión. También, se compitió con todos. La posición de Nicaragua con respecto a sus rivales durante el torneo de la Copa de la República fue 50 y 50. O sea, se compitió. No, pero no hubo que ese punche. En un momento, creo que esa es la deuda que tenemos. Y en un momento fuimos frágiles, por ejemplo, contra Martinique fuimos muy frágiles. Cosa que la Selección nunca había tenido. Pero todos esos análisis, todas esas cosas hay que analizarlas y seguirlas trabajando. Yo entiendo, por ejemplo, cierto malestar de alguna afición. Porque es normal esperar. Ves bien las cosas. Ves que las cosas se están haciendo y esperas. Esperas. Hubo mucha ilusión. Exactamente. Te ilusionas. Una Selección que te ilusionó hoy. Y al final terminó siempre como volviendo a ilusionar. Pero no se trata de eso. Creo que los jugadores tenemos que analizar bien. Que si llegamos al torneo es a competir y ganar. No a competir como para decir hicimos las cosas bien. Y yo creo que vamos a analizar bien las cosas. Vamos a replantearlas. Pero yo creo, y me quedo con que Nicaragua tiene potencial. Lo que siempre dije. Nicaragua tiene un después. Lo tiene claro. Vendrán futuras generaciones. Que yo sé que nos van a dar ese plus que necesitamos. Pero lo importante es que ya estamos igualando a esa gente. Nos hemos quedado en el borde. Pero ya igualamos muchas cosas. No me explico el primer partido. De pronto vamos a analizarlo bien. Quizás las ausencias, como las tuvimos después. Las tuvimos, igual las volvimos a tuviera al final. Pero se peleó. Esa lucha, eso no lo vi en el primer partido. A pesar de las ausencias que las tuvimos en el segundo partido. Las tuvimos, no tuvimos a Manuel. Porque estaba un poquitito resentido. Pero bueno. Te vuelvo a arrepentir. Hoy vine acá con mi esposa a caminar un poquito. A respirar el aire puro. A sentir. Viene más que todo a un lugar a sentir el contacto con la gente. A ver qué pasa. Qué te va a dar la gente. Porque eso tiene que ser así. Y he visto una respuesta muy positiva. Gente que siempre te saluda. Que te da ánimo. Que te dice, vamos adelante. Porque es importante. Somos personas públicas. Sabemos que tenemos que tener contacto con la gente. Son personas que también sienten. Y sí. Y a mí me... Tal vez no ve eso. Pero ese sentimiento que veo en la afición me encanta. Es algo que nunca encontré cuando vine. Hoy en día encuentro ese dolor, esa insatisfacción. Pero esa esperanza. Porque esa esperanza no te da solamente el cariño en la selección. Te la da que la selección te demostró que sí puede. Que simplemente falta amarrar muchas cosas. Falta mejorar situaciones. Las he conversado en reuniones con gente de la liga. Con gente de la federación. Que la vamos a amarrar con la liga. Vamos a amarrarlo con los equipos de primera. Porque siento que hay un futuro muy grande. Y tenemos que aprovecharnos de ese futuro que tiene el fútbol de Nicaragua. Profesor, basado en las palabras que usted está diciendo ahorita. Es el partido contra Martínica entonces que lo dejó con una sensación de más inconformidad. Porque tal vez se pudo hacer más. Es que... Su ausencia pesó demasiado. Más que la de cadena y la de barrera. Yo no quiero pensarlo así. Porque si preparas una selección, preparas para que ellos jueguen. Pero yo sentí al equipo con cierto desánimo. Los vi como cierta bujía. Sin una bujía. Quizás Juan, quizás Cadena, quizás... No sé. Pero me atrevo a pensar que creo que el favoritismo que nos dio la misma organización, el favoritismo que nos dio la prensa nicaragüense, la prensa internacional, nos hizo daño. Nos hizo daño y siendo una selección joven, una selección nueva... Porque te voy a decir, nunca Nicaragua cuando fue a un torneo o fue a un partido llevaba favoritismo. Y creo que fue el favoritismo nos hizo un... ¿Otra Martínica se llevaba cierto favoritismo? Y nos dio cierto triunfalismo que al final de cuentas nos hizo despertar y después nos despertó en el torneo. ¿Nos sorprendió Martínica? Nos sorprendió en jugadas. Fuimos más equipo en todo momento, manejamos balón, pero no manejamos una intensidad, una contundencia y un atrevimiento que siempre hemos tenido. Perdimos ese atrevimiento que lo recuperamos contra Panamá, que lo intentamos hacer contra Estados Unidos, pero ya era contra la anfitrión, era contra todo en contra. Era un partido que me gustó que lo jugamos de igual a igual, que de momento le quitamos la pelota, de momento lo dominamos. Y yo creo que Nicaragua dominando a Estados Unidos en su campo, en su ofición. Y nos entró el segundo gol estando encima de Estados Unidos. Y ya el tercero entró por rebote porque, lógico, hubo mucha... Yo digo que el árbitro nos afectó mucho, pitándonos muchas faltas, no permitiendo situaciones en contra de ellos, pitándonos faltas en la altura del área, nos obligó a meter mucha pelota al área. Pero bueno, esa es la conclusión que creo que al final sacó como conclusión de que se va por buen camino, que tenemos que replantear muchas cosas, que tenemos que buscar futbolistas que tengan el perfil ideal, tenemos que trabajar con los jóvenes. Estados Unidos nos sacó diferencia por el biotipo, por el perfil de jugador, pero no porque tuviera fútbol por encima de nosotros. Pregunta alguien en Facebook, profe, dice, además de Nicaragua, ¿podría ser usted director técnico de algún equipo? Quizás se refiere al ámbito nacional. Yo he tenido ofertas, yo he tenido ofertas de Costa Rica también, he tenido ofertas del extranjero. Soy de Nicaragua, digo extranjero. Sí. Pero hay un proyecto muy grande que cuando escucho los comentarios de Univisión, cuando escucho comentarios de los expertos en Costa Rica, te ilusionas, ¿no? Porque entiendes que tienes que producir un cambio, creo que se ha ido produciendo un cambio, creo que se le ha dado posibilidad a jóvenes que ni en su propio país han tenido la posibilidad de jugar. Hemos tratado de montar un estilo que ya lo tiene Nicaragua, de una filosofía de juego y un concepto de trabajo que ya Nicaragua lo tiene y yo espero que lo siga manteniendo. Este o no esté yo, creo que Nicaragua tiene que seguir y yo lo único que quiero decirles es que de momento dentro de mis planes no está dirigir a ningún equipo, ni nacional, ni en Costa Rica, donde he tenido ofertas, ni en el extranjero donde he tenido ofertas. Creo que de momento debemos seguir trabajando estos dos años y después veremos qué va a pasar. Profesor, ¿cómo ha asumido usted la crítica de un sector de aficionados y de un sector de la prensa? Claro, yo los entiendo, pero para eso estás, porque con la crítica esa tienes que vivir, sos una persona pública, la selección es de todos. La selección, yo siempre lo he dicho, no es solamente la FENIFUDI, la selección es de Nicaragua y con esa crítica tienes que vivir y con esos conceptos de la gente. Pero hay que entender, se me puso en este puesto para tomar decisiones y ser la persona que tenga que llegar. No puedo estar escuchando que tiene que estar o cual o cual, que tiene que venir otro, que tiene que jugar Pedro, que tiene que jugar Juan. No, estoy en esa posición para tomar decisiones, desgraciadamente a muchos no les va a gustar, pero si yo fuese un técnico que simplemente se pone y hace lo que digan la gente, lo que digan los periodistas, lo que digan, entonces ¿para qué estoy? Yo creo que el líder tiene que equivocarse y demostrar que en un momento acierta y yo creo que en un momento han habido equivocaciones, pero han habido también muchos aciertos. Entonces yo no voy a criticar a nadie ni decirles que están en su derecho, están en su derecho y de esa crítica tenemos que salir adelante y demostrarles que realmente hay una persona que le toca tomar decisiones y para eso está en esa posición. Saludo, dice Enrique Sandoval desde Liberia, para nuestro coterráneo Henry Duarte. Es un gran técnico con mucha proyección, Enrique Sandoval desde Liberia. Los saluda, profe. Profe, yo me gustaría preguntarle, de los jugadores de Nicaragua, obviamente me imagino que la figura de Justo Lorente fue la que más les sorprendió, pero mucha gente tiene una curiosidad, realmente el profesor Justo Lorente estaba destinado para ser titular los tres juegos de Copa Oro o lo iba a rotar o después de ver la actuación del primer juego decidió ponerlo a los tres desafíos. Justo Lorente se ganó la titularidad con su compromiso, con su trabajo. Justo Lorente había perdido la titularidad porque había perdido ese compromiso, ese trabajo lo había perdido, andaba un poquito, no sé, en otras cosas, yo, ese es mi trabajo, observar eso día a día, ver cómo trabaja, ver la actitud que tiene, y se ganó eso con su trabajo. No tuvo nada que ver lo de Martínica, entonces, ya estaba destinado para ser titular los tres desafíos. Ya estaba destinado porque él venía trabajando muy bien, es más, le voy a decir, Si todos hubieran hecho el trabajo, como Justo lo hizo, el trabajo que tenía que hacer Copa, el trabajo que tenía que hacer Juan, el trabajo que tenía que hacer Barrera, el trabajo que tenía que hacer Manuel, el trabajo que tenía que hacer Carlos, todos, si todos hubieran hecho su trabajo al 100%, estaríamos hablando otra cosa. ¿Qué hizo Justo? Hacer su trabajo. Y lo hizo muy bien, se concentró, le felicité, le hablé personalmente, y me dijo, Profe, de esta Copa entendí algo, esto es trabajo y compromiso. Parecía un portero de élite, Justo. No, mire. O es un portero de élite, pero a veces por la liga que usted señalaba que tiene un nivel bajo de repente, como que a veces esas cosas te sentían a un poco. El trabajo que hizo Justo fue de élite, para mí, para mí, no es porque sea el portero de la selección, en este momento es el mejor portero de la Copa. No sé, hoy lo he conversado con la gente de la liga y con el presidente de Félix Fútbol, si la Copa terminara hoy, el portero número uno de la Copa se llama Justo Lorento. A no ser que de pronto en los partidos que quedan de semifinales y finales, aparezca un portero que pare penales, que salve a su equipo con cuatro o cinco atajadas, pero en este momento el portero, el mejor portero de la Copa se llama Justo Lorento, porque se comprometió, porque trabajó, porque se concentró, y yo lo voy a decir, no es que Justo, si a nosotros también hemos visto a Justo cometer errores, lo hemos criticado, desde el punto de vista técnico, positivamente, yo le he hablado con él, le dije, hiciste tu trabajo, te felicito, sigue trabajando así, que indica que si los 25 jugadores se concentraran y trabajaran al 100%, como lo hizo él, quizás, vuelvo a repetir, creo que tuvimos nuestros altibajos algunos, no estuvimos al 100% del rendimiento de lo que estábamos preparados, me quedo, y le voy a decir que la selección lo demostró contra Estados Unidos y Panamá, iba preparado para más, iba preparado para más, cometimos errores muy puntuales, desconcentraciones, perdía de balón en un momento que no era adecuado, pero yo creo que, vuelvo a repetir, ya Nicaragua marca un camino, esté o no esté yo, creo que ya el fútbol de Nicaragua a nivel de selección ya tiene un camino bien marcado y lo va a mantener, lo va a mantener ahora, si vinieran figuras que están en la liga, que se comprometieran y que trabajaran de esa manera y que realmente fueran profesionales, ¿cuál es el problema? Que en la liga yo siento que hay jugadores que les vale, perdón y que hablan, les vale el fútbol, les vale, reciben un salario y piensan que, que es que porque son lindos, que porque, no, cuando estás en el fútbol, tienes que entender que en un momento tienes que también defender a tu país y entregarte por completo, yo lo he dicho muchas veces, aquí hay jugadores de muchísima calidad, pero hay jugadores de mucha calidad que no tienen seriedad y profesionalismo y eso es lo que ellos no se han dado cuenta, que están depreciando su vida deportiva y su vida futbolística que es muy importante para el beneficio del país. Profesor, usted en una de las conferencias de prensa se le notó un poco, no sé si llamarle, triste o frustrado y habló del tema de la liga de primera división, que se tiene que mejorar, creo que todos somos conscientes, periodistas, gente que está involucrada en el fútbol, que todavía no alcanzamos el nivel de profesionalismo en la liga, pero profesor, ¿cómo creer de que va a seguir creciendo la selección todavía más? Eso. Si la liga no hace ese trabajo, mire. Solo el estelic, creo yo que en este momento se le puede considerar un equipo profesional y aún así creo que tiene sus deficiencias, de eso también lo veo. En la medida que todos trabajen más profesionalmente, trabajar profesional no es tener una gran infraestructura, no es tener, está en el compromiso del técnico y los jugadores, está en el respeto de los técnicos y los jugadores, está en la disciplina que tiene que desarrollar el grupo con respecto al trabajo, está en el vivir para ese deporte. Por ejemplo, yo siento que la mayoría de los futbolistas no viven para el deporte que practican o para la disciplina que les está dando. Los técnicos mismos yo siento que a veces no vivimos para esto, o sea, estamos en una disciplina donde realmente nos da todo el aporte, el sustento familiar y social y económico y estatus y no vivimos para ello. Pero todo estamos creciendo. Mire, para mí, los periodistas que hicieron el esfuerzo de ir allá, vieron todo ese marco, se vio, creo que algo aprendieron. Y ahí vamos a empezar a crecer. Los dirigentes que fueron por ahí que anduvieron, vieron ciertas cosas y van a crecer. Yo mismo, voy a decir, yo he dirigido selecciones del Estado, pero he estado en un mundial, he estado como aficionado, he estado como segundo, pero no estaba al frente, también crecí un poquito más, porque ese fue nuestro mundial. Los jugadores también ya vieron otras cosas. Yo le voy a decir una cosa y le voy a decir a usted algo, y me atrevo a hacer, seguramente. Nicaragua va a seguir peleando la participación de las Copas de Europa, eso ni lo dude, con Henry o sin Henry Duarte, con Juan o sin Juan, con Copete o sin Copete, va a seguir peleando porque ya los futbolistas que fueron se dieron cuenta que es ese marco y van a seguir luchando para ello. Eso es un aprendizaje para todos. La prensa que fue, los medios que estuvieron, las redes sociales. Mire, eso es crecimiento, y ese crecimiento yo sé que no se va a dar solamente a nivel de jugadores de selección, sino a todo lo que es el ámbito de fútbol. Toda esa euforia que vivimos a nivel de afición, todo lo que me contaron, por ejemplo, la afición que me decía que venían desde horas, quedaron motivados a seguir haciendo ese esfuerzo. Quiere decir que todas hemos ganado algo. Algo que quería señalar del profesor Duarte, ya que mencionó el tema del periodismo, creo que esta es la primera vez que muchos periodistas van a cubrir una Copa de Oro o XY de eventos de la Selección Nacional de Fútbol. Y a mí, profesor, en particular, yo no tuve la oportunidad de ir a cubrir la Copa de Oro, pero a mí una de las cosas que a mí me gustó es que en ese gremio de periodistas, obviamente, habrán algunos más duros, más críticos. Sí, sí. Otros que no... Y yo le respeto su crítica. Y a mí lo que me gustó es que usted siempre, a pesar de que no se tuvo los resultados que tal vez se esperaban, usted salía después de cada partido y atendió, le dio mucho tiempo a la prensa nicaragüense. Creo que es algo a destacar. ¿Por qué me voy a esconder? O sea, no, pero eso del tema del esfuerzo que usted decía, a veces pasa en otros deportes, en otras disciplinas individuales, que los periodistas van a coberturas y las figuras no salen y no valoran quizás el esfuerzo que cuesta muchísimo. Es que mi valoración del trabajo que hace, el sacrificio que hace, no era simplemente diciéndolo, sino que dándole su tiempo para... Es más, un día hicimos una conferencia de prensa a la una de la mañana, porque yo sé que ellos tenían que tener material. Aparte que soy el responsable, soy el líder, soy el capitán del barco. Tengo que ponerle el pecho a la pared. Ellos quieren saber por qué. Yo tengo que salir. Tengo que estar al frente y me guste o no me guste. Yo sé que van a haber preguntas capciosas. Yo sé que a veces preguntas malintensas. Es el trabajo de usted, yo lo entiendo. Pero yo jamás voy a esconderme en algo y simplemente voy... A veces me molesto y de momento veo con la sangre caliente, yo lo quiero perder. Por eso, pero siempre atiende usted, sí. Atiendo a veces de mala manera. De mala manera, pero atiendo porque está el trago de usted. Yo lo valoro. Miren, ¿cómo no voy a valorar el sacrificio que hacen? Perdónenme los nombres que hace Levi, que hace Nectalí, que hace Camilo, que hace... Dime otros nombres. Pablo Coca. Pablo, mire, ¿cómo no voy a valorar eso, señores? Escondiéndome. Si yo les felicito porque les he felicitado, tengo que ir al frente. Yo sé que me van a hacer una pregunta difícil, pero también los aficionados, los que están al frente, necesitan saber de mi persona. ¿Qué pienso yo? A veces me molesto, claro, soy un ser humano. Por mucho que quiera atenderles y ayudarles, como usted ahora me llamó, yo estoy un rato de recreo y le puedo decir, ¿qué era más fácil para mí? Mire, no, no puedo, estoy con mi esposa. Y le dije a mi esposa, ella estaba tomándose una toñita, yo no, ella sí. Ella estaba tomando una toñita. Deje su toña ahí y vamos a ir a atender a este muchacho porque necesita también hacer su trabajo como yo hago el mío. Entonces, vuelvo a repetir, soy el capitán, no puedo ir atrás, ni mucho menos mandar a los soldados a la guerra. Tengo que dar el pecho a las balas y salir al frente de lo que he hecho siempre. Dice, loco por amor, Marvin O'Bando, dice que su esposa es muy simpática y honesto y humilde, el técnico, dice por ahí. En algunos comentarios en redes sociales. Ella, ella, ella realmente es, voy a decir una cosa, ella es la que me sostiene, la que me da el impulso, ella, mi vida ha cambiado, de que yo la tengo a ella y eso lo he reconocido públicamente, lo he dicho. Mi esposa es la que se toca llevar todas las cóleras mías, la que me tiene que calmar y ahora le he robado un ratito de su tiempo porque la dejé casi 22 días sola y aparte que mañana, tengo que hacerlo porque mañana salgo para un congreso a Alemania, voy a un congreso de entrenadores y luego tengo que estar hoy con ella porque mañana salgo el mediodía para Alemania. ¿Cuánto día va a estar? Voy a estar durante nueve días en Alemania, tengo cinco días de un congreso en Bochum. ¿En qué va a consistir? El congreso es el análisis del fútbol europeo, el fútbol alemán, de estos torneos y voy a estar con los técnicos más fuertes del mundo porque tengo que estar siempre, tengo que cambiarle la forma de trabajo a los muchachos, tengo que motivarles con algo y la única manera es invirtiendo en mi tiempo, sacrificando a mi familia y a mi esposa y tratar de estar siempre a la vanguardia de los conocimientos, de los conceptos técnicos y tácticos que existe del fútbol. El profesor sabe que fue algo de lo que a mí me sorprendió y me agradó también es de que muchos de los técnicos que en algún momento estuvieron involucrados con la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua, varios nombres ahí, Florencio Leipa, por ejemplo, fue uno de los que se pronunció a su favor que Henry Huarte tiene que seguir, Henry Huarte tiene que seguir con el proceso, dejen de molestar. O sea, ya sabes, por las críticas, a mí me sorprendió honestamente porque a veces cuesta encontrar el reconocimiento de los mismos de la profesión y a mí me gustó, pues, de cierta manera que muchos técnicos nacionales se levantaran en potes de defender el proceso de dos años que ha estado usted al mando de la Selección Nacional. Mire, si antes dijimos que estás expuesto a la crítica de los aficionados, de los que escriben en redes sociales, porque hay gente que le encanta escribir en redes sociales, es una manía que tienen muchos, de ustedes mismos. También, claro que te vas a estar expuesto a la crítica de los expertos y de los que siempre están en el fútbol. De hecho, yo mismo en su momento he criticado a técnicos. Tengo que entender, ahora, tengo que seguir haciendo mi trabajo y algo muy importante es que, como te dije antes, que toca tomar decisiones. ¿Equivocadas o no? Muchos estarán en contra, muchos estarán a favor, pero tienes que saber que estás en esa posición para tomar decisiones. Si vienes a un país y quieres meterte en el patín de todo, caerles todo bien a todos, no te va a ir bien, porque en un momento no le vas a quedar bien a muchos por las decisiones que toman. Tienes que no llamarse a un gol, le quedas mal a su familia, a sus amigos y a sus allegados. Llamarse a un jugador, de pronto eres el técnico mejor, porque de pronto tienes que tomar, hacer movimientos tácticos. Puede ser que los expertos no estén de acuerdo, pero tú tienes que demostrarles que es lo mejor con los resultados y con el movimiento que tengan. Por ejemplo, voy a decir, los resultados en la Copa de Oro no se dieron, pero si usted ve estadísticas, Nicaragua estuvo en la altura, quiere decir que hubo un trabajo por debajo. Lo que pasa es que a veces cuando tú trabajas en forma seria y profesional, esperas que la crítica sea seria y profesional, no sea destructiva. Y el técnico, experto, no puede destruir, tiene que valorar las cosas positivas y me alegra. Yo le tengo mucho cariño a casi todos los técnicos. Tengo una excelente relación con Otoniel, con Oliver, con Tyron, con el brasileño Flavio Silva, para mí es un gran amigo que tengo acá, alguien que siempre me gusta un cariño muy especial, con Florencio, con todos, todos saben y no estoy mintiendo porque hable bien a usted ni a los que nos ven en la red porque ya saben que así es. Otoniel para mí es un gran amigo, hemos ido en conjunto a congresos. La idea es colaborar con todos ellos y colaborar con el fútbol caragüense. Yo pienso que lo estamos tratando de aportar lógico en un momento me voy a equivocar porque soy un ser humano y tal vez la decisión mía no va con el concepto de la crítica pero con eso tenemos que seguir trabajando. Profesor, ¿qué va a pasar en estos próximos meses con la selección? ¿En qué se va a enfocar usted en las inferiores? ¿Cuál va a ser su plan de trabajo de aquí en lo que resta del año? Vamos a la selección, la selección nacional hoy lo definimos con la liga, la selección nacional mayor va a seguir trabajando en las fechas FIFA eso tenemos que mantenerlo porque tenemos una posición en este momento en el ranking de CONCACAF y de FIFA que debemos mantenerla tenemos que seguir jugando pero vamos a evocarnos al trabajo de Sub-21 que va a empezar en el mes de agosto y Sub-17 la Sub-17 va en agosto a un torneo a Miami la Sub-21 ya va a empezar a hacer microciclos más seguidos porque es la selección que nos sirve de recambio para algunos la idea es tener un potencial de unos 30 y 35 jugadores digamos unos 25 que llevamos a la Copa un CAF más unos 10 de Sub-21 tenemos que tener gente de recambio y con eso hay que empezar ya tenemos que empezar mañana mañana no puedo porque voy para un congreso pero entre mañana en ocho días hay jugadores que ya terminaron su ciclo en la selección en esta desde este momento no, no, no o esa base en general todavía no, yo tengo que buscar jóvenes que hagan que esos jóvenes que en apariencia creen que su ciclo venció se rejuvenicen se rejuvenezcan perdón cuando vean que hay un joven trabajando esos van a Juan tiene que tener relevo tiene que tener alguien que le empiece a agincar Carlos, Manuel Copete todos entonces tenemos que buscar para que ellos sigan trabajando porque saben que viene un muchacho con potencial y juventud entonces la competencia es más dura porque la verdad que tiene potencial es joven y le voy a dar oportunidad por ejemplo de la Copa de 1 ganamos claro que ganamos imagínese debutando un Henry Niño contra García también debutando García debutando Vélez quiere decir que no todo fue derrota en Estados Unidos hubieron ganancias que son el futuro y esas selecciones menores ya tiene usted visualizado futbolistas que estos pueden ser necesito que son necesito que son jóvenes que tienen futuro jueguen a Liga hoy lo vimos con la Liga lo hablamos necesito que Jonathan Moncada tenga minutos en la primera edición un Oscar Acevedo un treniño como se llama este muchacho lateral izquierdo telémaco necesito que muchos jugadores hoy tengan minutos en la Liga porque son los posibles jugadores que son de sus 21 y que pueden darnos alguna alternativa más adelante profe quería agradecerle el tiempo que se tomó creo que ya le robé demasiado tiempo el día de hoy mañana va para Alemania va a estar ¿cuánto me dijo? voy a estar hasta el 30 de julio en un congreso en Bojum para que simplemente para que el libro no se me desgaste y se haga viejo para traernos cosas a los jugadores y seguir los motivando después de que regrese va a Costa Rica o no se queda acá ya empieza a trabajar empezamos yo voy a Costa Rica solo un día dos días hoy ya estamos en Costa Rica regresamos dos de la mañana mi amor dos el día llegamos vamos a salir siempre yo salgo yo estoy a tres horas de mi casa en playa de Tamarindo entonces voy cargué baterías estuve con mi familia estuve con mis perras estuve con mis vacas me dieron energía y ya estoy listo para ir a adquirir nuevos conceptos y en días diez días volver a luchar ¿tienes su paquita? tengo vacas claro ¿cuántas tienes? no, no ellas son las que me dan estoy con ellas ahí les doy de comer me ven y tienen más disciplina ya le dirás cuando los miren tienen más disciplina que mis jugadores porque ellas salen corriendo no tengo que llamarles a los jugadores tengo que llamarles no pero es simplemente un hobby muy especial que tengo porque soy guanacasteco y guanacasteco es una zona ganadera tengo raíces pero ya viejas ya viejas y un poco pero bueno muchas gracias profesor gracias a usted por la oportunidad y un saludo a toda la afición y espero que que siga apoyando la selección y que todos tengamos sentimientos positivos para los muchachos muchas gracias también a Toña Yamilet me decía Yamilet Ortega este clase de apellido se tiene yo estoy orgulloso que tenga ese apellido entonces aquí estuvimos el día de hoy con el profesor Henry Duarte quien apablemente salió desde el muelle Salvador Allende atendernos aquí a la salida del puerto donde la salida la entrada principal mejor dicho donde pasa la gente para venir a recrearse un poco mañana se va el profesor a Alemania va a estar en un congreso adquiriendo nuevos conocimientos para implementarlos con la selección nacional de fútbol a nombre del profesor de su esposa quienes habló Adsen Murillo pasen muy buenas noches metro el diario más grande de Managua